Nos vamos al estadio del Teniente O'Higgins que le gana el ideal por 2 a 1 el primero Es de Soto a los 39 A los 52, Marini en el 1 a 1 Y en los 60 se va a Grisuela Y miren lo que hace el arquero ideal, le regala todo el poder Pablo González Y está el triunfo entonces por el 2 a 1 de O'Higgins Sobre el ideal otros resultados